Si tuviera que hacer un balance del 2009, diría que fue un buen año, pudimos reelegir, podemos seguir cuatro años más en el Congreso, podemos decir también que finalmente la oposición construyó confianza y que pudo avanzar en esa construcción y además creo que nuestro equipo se consolidó y logramos llevar adelante la Comisión de Modernización Parlamentaria con buenos resultados y esta es la rendición de cuentas número 12, la que estamos lanzando y queremos compartir con ustedes el balance también de la gestión legislativa que creemos que ha sido muy fructífera.